Hola gente y amigos, en esta ocasión pude compartir con mi hijo, el menor, y ayer estuvimos en Salento, Quindío, y la pasamos delicioso. Aquí van algunas imágenes. Hola, alzate la visera. Señor. Alzate la visera. Álsela, álsela. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás haciendo? Alzate la visera. Ay, ¿dónde? Alzate la visera. Alzate la visera. ¡Ah! Y la famosa posada alemana, vea. La famosa posada alemana. Ah. Aquí era la casita de Carlos Leder. Aquí está. Vamos a comenzar a entrar a Salento. Salento, Salento, uno de los pueblos más bellos del Quindío. Un poquito. Está la pinera, vea. La pinera llegando a Salento, señores. Miren, un auto se fue. No, lo que pasa es que los parquean así, para nuestro bari. Ah, ya. La linda pinera. La linda pinera. Hermoso. Muy lindos los pinos, ¿cierto? Muy lindos, sí. Me gustaron. Hola. Yo ya estaba en Salento. Me gusta estar en Salento. ¿Dónde estamos? En Salento. ¡Miren, un auto! ¡Miren! 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.